hola hola a todos mis amores como están bienvenidos una vez más a mi canal bueno mis amores hoy estoy súper feliz emocionada de poder traerles un videito de poder compartirles unas compritas que estuve haciendo una de 47 street y la otra de la marca sonder que es una marca de ropa deportiva son del espíritu deportivo la verdad que me encantan estas dos marcas se volvieron unas de mis favoritas y bueno les quería compartir estas compritas que estuve haciendo la de 47 street la estuve haciendo por mercadolibre porque desgraciadamente acá no tengo una sucursal digámosle que un 47 street cerca de mí no lo tengo desgraciadamente y bueno las estuve comprando por mercadolibre y la verdad que estoy muy contenta bueno mis amores comienzo a mostrarles la compritas que estuve haciendo en 47 street bueno acá les estoy mostrando la bolsita que es así me sorprendió un poquito porque cambiaron las bolsitas ahora son de papel antes no eran de papel y bueno así es la bolsita que me vino mi camperita me estuve comprando una hermosa camperita que miren lo que es esta cantera cantera que yo la vi yo me enamoré mis amores porque es divina miren lo que es es preciosa y acá tienen estos brochecitos que vos les podés desabrochar super canchera me encanta ahora se los muestro así ven la podemos abrir y también estuve mirando que hay un pantalón también así que también me encantaría comprarlo pero miren lo que es esta calidad es súper súper buena la calidad miren mis amores de la tela es hermosa es deportiva y acá atrás como podrán ver tiene la marca de 47 street que está como si fuera como engomada no sé no sabía decirles bien mis amores qué material es este pero me encanta y adentro tiene este escrito acá como podrán ver y es en forrada y esta tela es como de modal de algodón está toda forrada que me encanta muchísimo está en el talle 3 y la verdad que no me equivoqué porque me queda perfecta me encanta ahora se los voy a mostrar cómo queda puesta y bueno mis amores esta es la completa que estuvo haciendo en 47 street que la verdad que estoy enamorada de esta campera yo la vi y me enamoró y ya saben que cualquier cosa que me gusta yo la tengo en mi poder me encanta muchísimo y voy a estar comprando otras cositas más que estuve mirando así que próximamente van a estar viendo videitos acerca de esta marca que se volvió una de mis favoritas bueno y ahora vamos a pasar por la otra comprita que estuve haciendo esta hermosa calza mis amores miren lo que es esto que estoy súper súper enamorada de esta calza de la marca sonder esta es en el talle l mis amores y miren lo que es esto a los costados tiene este escrito que dice sonder entrena todo entrena tu voluntad son súper canchera yo hace rato que una calza así mis amores y bueno la conseguí y abajo es así del otro lado también tiene los mismos el mismo escrito es una tela de muy buena calidad y acá tiene estos cordoncitos para ajustar también tiene elástico aparte de eso tiene elástico y es súper elastizada se adapta muy bien a tu cuerpo te deja una figura espectacular así que les súper recomiendo estas calzas este tipo de calzas deportivas de esta marca de verdad que tienen de todo y tienen una calidad excelente en cuanto a los productos me encanta y voy a comprarme también una campera también de esta marca también que estuve mirando tienen de todo de todo y bueno esta me fascina así que ya sabe mis amores esta es el talle l y estoy muy contenta con estas dos compras porque hace rato que estaba mirando camperas y también calzas y bueno estoy contenta con esta completa y se las quería compartir a todos ustedes y bueno nada mis amores en la cajita de información le voy a estar dejando los links para que vayan y visiten estas marcas que seguro que les van a encantar porque tienen de todo el precio de la campera de 47 street está en 3.179 pesos argentinos eso es por mercado libre con el envío gratis o sea que me pareció genial el precio está bien porque estamos hablando de una marca que es muy buena calidad muy reconocida mis amores así que eso me pareció caro bueno ahora le paso a contar el precio de la calza de sonder espíritu deportivo bueno la calza me salió 3.200 pesos argentinos también me pareció accesible porque son marcas que son buenas y tienen productos buenos o sea que en cuanto al precio de la calidad está bien porque son productos que realmente son muy buenos mis amores les mando muchos pero muchos besos espero que les haya gustado este vídeo y gracias y 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